¿Dónde va a ser? ¡Queremos saberlo! Ya te lo dije todo, es en agosto, el 11, 12 y 13 de agosto. Van a estar los mejores, no vais a poder parar. ¿Cuántos sois? ¡No mientas! Somos mucha gente, skaters, bikers, incluso tenemos motos y planeadoras. ¿Quiénes son los que mandan? Son muchos los que mandan. Danny León, Katherine Díaz, Gromoli, Dagan... Hasta viene un japonés llamado Sejiri. ¡No viene el japonés! ¡No viene el japonés! Sí que viene, y es muy técnico y se lo marca todo en Switch. No te creo, se acabaron las tonterías. Ahora vas a ver lo que le pasa a alguien como tú. Es mentira, Sejiri no es tan técnico, ni siquiera se las planza en Switch. Esto no puede ser en las Rías Baixas. Sejiri en Switch, carreras de lanchas, breakdance, pulpo a la brasa, descensos de bicis, campeonatos del mundo. Y por encima todo es gratis. Ahora sí que va a ser estrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!